Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública reportaron un incendio este domingo en la mañana en la tienda departamental Sambors, ubicada en Plaza Altabrisa, al norte de Mérida, y hasta el momento se desconocen las causas que generó el incendio. Según datos recabados en el lugar, parece que las llamas iniciaron en el área de dulcería y papelería de dicha tienda. Al lugar llegaron patrullas de la SCP y bomberos para combatir el fuego, el cual fue pagado en cuestión de minutos. Afortunadamente, la tienda departamental estaba cerrada al público, ya que el incidente ocurrió antes de las 7 de la mañana, por lo que hubo menos riesgo para los visitantes o empleados del lugar. Paramédicos también acudieron al sitio para atender a dos empleados del supermercado que resultaron intoxicados por el humo que se extendió en el interior de toda la Plaza Altabrisa. Cabe señalar que este percance originó que diversos comercios no abrieran sus puertas este domingo, entre estos, Cinépolis. Gracias.